sobre el escritorio con las actualidades noticiosas en el sector salud que se han generado para este viernes 23 de febrero y tenemos una información que queremos compartir con ustedes y a la vez recibir la orientación de la doctora Cindy Jiménez, quien es oncóloga con relación a esto. Creo que ya la tenemos por ahí conectada a través de Zoom y es que de acuerdo a esta información, el oncológico ha diagnosticado unos 700 casos de cáncer de mama cada año. De esta cantidad de casos diagnosticados, el 99% corresponde a mujeres y el 1% a hombres. Sabemos que el cáncer de mama también puede afectar a hombres, aunque son casos aislados, no es tan común, pues los hombres también deben estar pendientes a ciertas manifestaciones e ir en busca de atención para poder lograr lo que siempre promovemos a través de este espacio, que es el tema del diagnóstico oportuno. Le damos la bienvenida a la doctora Cindy Jiménez. Buenos días, doctora. Gracias por aceptar el compartir con nosotros un momento de su mañana. Sí, doctora, nos escucha. Como siempre, gracias por la invitación. Bien, bueno, pues con relación a esta información, doctora, nos gustaría poder escuchar sus recomendaciones a la población dominicana, porque sabemos que el tema con el cáncer de mama es que muchos diagnósticos de estos casos que se registran cada año, que es un promedio, llegan en una etapa avanzada. O sea que ese diagnóstico se realiza de manera tardía y es lo que queremos evitar. Por eso, cada oportunidad que tenemos de hablar con un oncólogo, dejamos servida esa información para que la gente pueda hacer la costumbre de ir en busca de esa atención, aún no tenga síntomas, aún no tenga manifestaciones y lograr ese diagnóstico oportuno que va a permitir un tratamiento a tiempo y que esa enfermedad no ponga en riesgo la vida del paciente. Entonces, adelante, doctora, con relación a esta información. Sí, así es. Bueno, sí es. Nuevamente, es cierto, aunque estas son estadísticas nacionales que se han presentado, sobre todo tomando en cuenta la base de registro del Instituto de Oncología del Dr. Heriberto Peter, la realidad es que la relación de cáncer de mama entre hombres y mujeres se estima que es 100 a 1. Es decir, por cada 100 mujeres que se diagnostican con cáncer de mama, un hombre es diagnosticado. Y en cuanto a ese número, dentro de esa población femenina, sabemos que una de cada ocho mujeres serán diagnosticadas en algún momento de su vida con cáncer de mama. Una de cada ocho mujeres, doctora. Así es. Siempre que hablamos sobre el tema, sobre todo cuando se acerca el mes de octubre, en campañas de concientización a la población, me gusta hacer esa relación y les digo a las participantes de esos conversatorios que cuenten ocho mujeres que estén a su derecha o a su izquierda, contándose ellas, incluyéndose ellas. Y lamentablemente la cifra es que por lo menos una en algún momento de su vida sería diagnosticada con cáncer de mama. Así de dura es la realidad. Pero también sabemos que la detección temprana en estadios tempranos en cáncer de mama es sinónimo de vida y de vida de calidad y libre de enfermedad. Por eso hacer tanto énfasis de que aunque el cáncer de mama no se pueda prevenir como tal, sí podemos detectarlo en estadios tempranos y detectarlo en estadios tempranos significa tener la posibilidad de un tratamiento con intención curativa. Excelente, doctora. Y mira qué importante que usted menciona el tema de las campañas que se realizan en el mes de octubre, que sabemos que es el mes destinado a hacer todo este llamado a la prevención del cáncer de mama, que como bien usted ha indicado, no hay manera de prevenirlo, sino más bien de hacer ese diagnóstico a tiempo. Entonces nos gustaría que usted pudiera orientar a la gente de cada qué tiempo debería yo realizarme un chequeo preventivo. Y en el caso de esas personas que no realizan el chequeo preventivo de manera periódica, poder hablar también de esas manifestaciones, esos signos que no debo dejar pasar por alto y que debo ir en busca de una atención con el especialista. Bien, por encima de los 40 años de edad, toda mujer debe someterse de manera anual a la realización de un perfil mamario. El perfil mamario está constituido por una prueba de sonomamografía y por una prueba de mamografía bilateral. En las guías de recomendación o las pautas de recomendación para nosotros los oncólogos, el estudio que ocupa ese primer lugar, digamos que en la importancia de realización, es la mamografía. Pero la mamografía, si en la sonomamografía no tiene ni la misma especificidad, ni la misma sensibilidad. Por eso es la combinación. Si en la familia, si en tu familia o en la familia de aquella mujer que sobrepasa los 40 años y se va a realizar este tipo de estudios, hay antecedentes de tumores malignos, es decir, abuela, madre, tía, con un diagnóstico de cáncer de mamá o cáncer de ovario o padre o abuelo con cáncer de próstata, una historia familiar importante o oncológica, no debemos esperar a los 40 años de edad. El screening o el despistaje debe realizarse a partir de los 35 años de edad. En el caso de aquellas mujeres que de manera periódica mensualmente se realizan el autoexamen, que es esa palpación bimanual, es decir, con las dos manos de ambas mamas y axilas, y que se debe realizar de 3 a 5 días luego de haber concluido el periodo menstrual. En el caso de detectar alguna anomalía, es un indicativo o una bandera roja de que debe acudir a un especialista. Ese especialista debe ser o un mastólogo, o un cirujano oncólogo, o un oncólogo clínico. En cuanto a esa pregunta de que cuáles son esas manifestaciones clínicas que se pueden presentar en un cáncer de mama, debemos saber que más de un 40% de los diagnósticos de cáncer de mama se realizan a través de estas pruebas de despistaje temprano para detección temprana. Ya cuando aparece alguna sintomatología, como la aparición de un bulto, deformidad del pezón, salida de secreciones a través del pezón, recordemos que a través del pezón debe salir la secreción del calostro, que es esa primera sustancia que tiene la madre cuando acaba de dar a luz, y la leche materna, eso es lo que debe salir por el pezón. Si aparecen otro tipo de secreciones o salidas de líquidos o sustancias, acompañada de bultos, asimetrías mamarias, pues probablemente ya estemos en presencia de una malignidad, de un cáncer de mama en un estadio localmente avanzado, que aunque la intención de tratamiento sigue siendo curativa, no tiene los mismos, digamos, números en sobrevida, en supervivencia, que aquellos estadios 1 y 2, que son los estadios totalmente o enteramente tempranos. Doctora, con relación a esa información que citamos hoy, por la cual le tenemos vía Zoom en esta mañana, habla de que de estos 700 casos de cáncer de mama que se diagnostican cada año, el 20% llega con metástasis, o sea, ya esa enfermedad ha avanzado bastante, regularmente es un cáncer que está en etapa 3. ¿Qué garantía de sobrevida, a propósito de que lo mencionó anteriormente, tiene una paciente cuando se hace ese chequeo preventivo de manera periódica y ese cáncer es detectado en una etapa 1? ¿Cuál es la garantía que tiene esa paciente de sobrevivir y de poder quizás ese tratamiento curativo que tenga el efecto deseado? Sí, si se diagnostican estadios 1 y 2, que son estadios tempranos de la enfermedad, es un 100% de sobrevida. La intención es totalmente curativa, enteramente curativa. La cirugía ha demostrado curar el cáncer de mama en esos estadios 1 y 2. Así que el número es ese, un 100%. Lamentablemente vemos cada vez con mayor frecuencia mujeres jóvenes con cáncer de mama localmente avanzado que compromete tanto axila como mama y estadios 4, estadios metastásicos, que es cuando ya ese tumor sale de la mama y de la axila y se va a otros lugares como el hígado, el hueso o sistema nervioso central. Y ya ahí no estamos hablando de un tratamiento con intención curativa en el estadio 4, sino de control de síntomas y brindar calidad de vida. Excelente. Otra información antes de concluir que queremos dejar, sobre todo a la población masculina. Decíamos que aunque este tipo de cáncer no es común en los hombres, hay un porciento mínimo de diagnóstico de cáncer de mama que se realiza en la población masculina. Un 1% se habla de los casos que se detectan en República Dominicana. ¿Cuáles son las manifestaciones? Son las mismas que en la mujer y si el hombre debería realizarse chequeos también, aunque quizás no con la misma periodicidad que la mujer, pero dejar esa información también para que la puedan tener a la mano. Sí, el hombre tiene el principal factor de riesgo para padecer cáncer de mama y es el simple hecho de tener glándulas mamarias, que sabemos que no están tan desarrolladas como la de las mujeres. La sintomatología en los hombres suele ser parecida. Lo más común es notar o palpar o percibir una induración en alguna de las mamas, en alguna de estas regiones y la situación con los hombres es que suelen ser un poco más descuidados cuando notan esto y tienen una mayor propensión a la automedicación, a tomar vitaminas. Los casos realmente son pocos, muy pocos en comparación con lo de las mujeres, pero si un hombre que sobrepase los 40 años de edad empieza a notar alguna simetría en esta área de su tórax, en el área donde se supone están las mamas, empieza a notar un bulto, empieza a ver que crece alguna mama o ambas mamas, empieza a notar dolor, la recomendación es que inmediatamente visite a un especialista para una correcta evaluación. Excelente. Doctora Cindy Jiménez, muy agradecidos de que haya aceptado el poder comunicarse con el pueblo dominicano que sintoniza Cátedra Médica para poder orientarlos con relación a estas informaciones que siempre son importantes y que nosotros como Espacio sentimos la responsabilidad de que cada vez que sale un dato como esto, pues servirle la información a la gente, pero a la vez llevarle el dato de cómo cuidarse, de qué medidas tomar y a qué cosas estar pendientes para evitar consecuencias que puedan ser lamentables. Así que muy agradecidos de poder contar con profesionales como usted, siempre dispuestos a poder colaborar al pueblo dominicano. Gracias a usted por el espacio, por la invitación y tomarme un momentito simplemente para recordar que viene marzo el mes donde recordamos o concientizamos sobre el cáncer de cervix y que por favor aquellos padres, madres, tutores, responsables legales de menores de edad, si hay alguna información de vacunación contra el virus del papiloma humano en escuelas, colegios, privados, públicos, permitan la vacunación de sus hijos de aquellos menores de edad. Y hay una campaña de vacunación que se va a llevar a cabo a través de Oncocer y su fundación sábado 2 de marzo y aquí en Santo Domingo en donde se estará vacunando contra el virus del papiloma humano. Repita la información, doctora, sábado 2 de marzo en el lugar otra vez, la hora en Oncocer. Oncocer Santo Domingo. Excelente. ¿Algún costo tiene el servicio, doctora, para las familias que están escuchando y quizás deseen llevar a sus hijos a ponerse esta vacuna como una manera de prevenir este tipo de cáncer de manera específica? Hasta donde tengo entendido es totalmente gratuito. Igual pueden entrar a las redes de Oncocer y obtener mayor información. Excelente. Muchísimas gracias, doctora, una vez más, sobre todo por dejar ya finalizando esta información para que la gente la pueda tener a mano, porque ya hemos comentado aquí que el cáncer de cerviz es el único cáncer que se puede prevenir con la simple medida de usted llevar a sus hijos a vacunarse a tiempo antes de que tengan esa exposición o algún contacto sexual. Así que muchísimas gracias por compartir esa información con nosotros. A usted. Bueno, pues continuando con algunas informaciones que nos quedan hoy sobre el escritorio de cátedra médica, hay un informe que habla de que más del 80 por ciento de la población carceraria en República Dominicana tiene algún problema de salud. Esto según un estudio que fue presentado por el defensor del pueblo. De acuerdo a estos números, se habla de que un 33.9 por ciento de las personas que están privadas de libertad sufren al menos de un problema de salud, un 29.3 por ciento de dos condiciones de salud, un 14.2 por ciento de tres condiciones de salud, mientras que el 5.1 por ciento tiene más de cuatro enfermedades. Esta es una información que nos parece importante poder comentar desde este espacio, porque pese a que las personas privadas de libertad están en esta condición, o sea, privados de libertad porque han cometido algún delito, pues siguen teniendo derecho a salud. Y lo que ocurre en estos casos, y de acuerdo a la información también, es que muchas veces las personas que están en las prisiones de República Dominicana no reciben una atención a tiempo y muchas veces cuando se logra establecer un diagnóstico de alguna enfermedad, pues esas enfermedades están avanzadas. Y a lo que se está llamando es a que dentro de los diferentes centros penitenciarios la gente tenga ese acceso, quizás contar con un personal de salud que brinde una atención buscando la salud preventiva, buscando el enfoque de la salud antes de que llegue la enfermedad. Porque entonces las complicaciones después son más difíciles de manejar, hay que estar sacando a esos reclusos de los diferentes centros en donde están recluidos, y resulta más costoso y más tedioso, tanto para las autoridades como para el mismo paciente. Así que una información importante a la cual hay que seguir prestando atención y desde estos espacios seguir comentándolo para que cambie de alguna manera la realidad de estos ciudadanos que, como decía anteriormente, pese a que están allí porque han cometido algún delito, siguen teniendo derecho a la salud. Y en última instancia, pues hay una información en el día de ayer, hablábamos sobre la alerta que ha hecho la OMS sobre el tema del sarampión, el brote y el riesgo que tienen los países de que llegue esto a sus diferentes naciones. Y en ese sentido, el Colegio Médico Dominicano está llamando a reforzar el tema de la vacunación ante esta alerta global por el sarampión. Los gremialistas expresaron su preocupación ante la posibilidad de que el sarampión, que es una enfermedad históricamente controlada en el país, pues pueda resurgir y convertirse en una amenaza para la salud pública. Sabemos que con el tema de las enfermedades, de las cuales se hacen alertas globales, ya viviendo en una sociedad en donde la gente tiene la posibilidad de moverse de un país a otro, de una nación a otra, pues tenemos el riesgo de que también las enfermedades puedan expandirse con mayor facilidad. Entonces es importante que a este llamado que hace el Colegio Médico Dominicano, las autoridades de salud pongan atención y que se pueda promover el tema de la vacunación contra el sarampión para evitar que si llega aquí un brote de sarampión, pues tengamos menos complicaciones, menos casos y menos riesgos para toda la población en sentido general. Estas han sido las informaciones del día de hoy en el sector salud. Hacemos una breve pausa y al regreso volvemos con el ABC de la CB con el doctor Amaury García.